Encuentro con PsychoFash, como Javier Segovia, pero bueno, mejor te conocemos así. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Pau y vos, ¿qué tal todo? Encantada porque sé que cada sábado nos traes buenos consejos para poder implementarlo en la moda, en el uso diario y eso es bien importante, pues tener esos conocimientos. Así es. Y hoy vamos a hablar acerca de los leggings. Los leggings, muy importante tema ya que a todas las mujeres, a las chavas les encanta usarlos. Entonces, ver unos tips para saber cuál es la manera indicada de usarlos, cuándo se pueden usar, cómo se deben usar para hacer el buen uso de ellos. Contame, iniciemos. ¿Hay alguna temporada exacta que se deben usar los leggings o no tienen ninguna temporada? Lo bueno de los leggings es que no tiene temporada. Sin embargo, como mujer y quesos y muchachava se dan cuenta que cuando hace mucho calor prefieren utilizarlo. Pero es un tipo, una prenda que es utilizable durante todo el año y es algo positivo al respecto. A ver, ¿nos puedes decir como los a favor de los leggings primero y después pues los en contra? Ok, antes que nada, dejar claro que los leggings son para las mujeres. Los hombres no utilizan leggings, de entrada, porque eso se llega a confundir y eso ya para la parte psicológica, a la perspectiva de quienes lo reciben, eso es un grave error. Bueno, comenzando por ahí. Luego, la parte positiva de los leggings es que les da bastante moldura al cuerpo de una mujer, en especial cuando son de colores sólidos. Lo importante es que la mujer que utiliza el legging tiene que ser una mujer que no sea muy rellenita, sin faltar ningún tipo de respeto, pero entre más delgado sea el cuerpo de una mujer, mejor tallado que el legging, por lo que es más favorable para el cuerpo de la mujer. Si no, para la perspectiva de quienes vemos a la chava o la mujer con el legging, cuando no talla de una manera adecuada, crea un sentido de confusión en nosotros. Entonces, esa confusión para evitarla, nos vamos con los colores sólidos, como el negro o el café oscuro o el azul marino, para poder usar estos leggings. Pero es aceptable también el color ya morado, amarillo, verde, anaranjado. Creo que dependería. O más para hacer como gimnasio. Dependería de la ocasión, si se puede o no se puede. El color que sí es prohibido es el color piel. El color piel en los leggings no está para nada bien, y esto porque definitivamente, bueno, inevitablemente se confunde con la piel, y creo que eso es un error grave para toda la chava, que las confundan sus leggings con la piel directamente. A ver, tips de cómo pueden usar esas prendas con las camisas, de qué manera lo pueden llevar, que se vea bonito, sexy, elegante. Ok. Los leggings, primero que todo, son para ser utilizados como una prenda, es un tipo de accesorio. Entonces, los accesorios no pueden ir solos, siempre tienen que ir por una prenda base o básica, y esto es la camisa en este caso. Por ende, la camisa tiene que ser larga, de un corte largo que pase la parte de abajo de los glúteos, para que la camisa se vea, el legging funcione y se vea bien. ¿Qué pasa cuando la camisa es corta? Parece que vamos a hacer ejercicio, que van a hacer ejercicio. Pero vemos en muchas ocasiones mujeres que usan, pues las camisas que están de moda, que es hasta la cintura, la legging casi que un cuarto de piel y pegada. ¿Eso no se ve bien? ¿O depende si tienes un súper cuerpazo delgada y es válido o no es válido? Regresamos a lo del cuerpo. En este caso sería una excepción si el cuerpo se presta para poder utilizarlo de esa manera. Claro, ¿cuáles son los contras de los legging? Ok, los contras de los legging. El más importante es el legging que tiene algún estampado. Los estampados generan un espacio visual un poco más amplio para la percepción en la parte psicológica, y esa percepción amplia lo que hace es que engorda o hace un espacio más grande de la pierna. Entonces, ¿qué pasa con eso? Para muchas chavas esto es desfavorable, porque creo que la mayoría no quiere que se les vean más grandes las piernas, sino que se les haga un tipo de molde un poco más delgado, y lo que hacen todos los estampados es que lo hacen un poco más grande, en especial los estampados de animales. Pero bueno, para las que quieren verse piernudas, que quizás no son piernudas, puede ser que puedan utilizar eso como un truco de belleza. En algunas ocasiones quizás por el tipo de estampado, pero entre más cargados el legging no es tanto que se ve más piernuda, sino que se ve más grande, porque el espacio de la percepción entre muchos objetos en una superficie lisa, que sería el legging, crea una percepción de amplitud, entonces se ve mucho más amplio, entonces por eso es que no es recomendable. Claro que sí, bueno, para finalizar, ¿algún consejito más acerca de este tema? Les recomiendo que los leggings se usen con flats, y a diferencia que usarlos con tacones, no es que se vea mal o que no se puede, pero con flats el pie está liso en el suelo, por lo que el pie está descansado, y no está presionado, y el legging tiene una fluidez mucho mejor en la pierna. Pero también es válido poderlo usar con ciertos tacones, con botas y todo eso. Eso solo es una recomendación por su comodidad, porque funciona mejor. Ah, bueno, perfecto.